Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir a el trampía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero De las demás no hay ninguna Morena mía, luz de la luna Ya con esta me despido Entre perfumes y azares Aquí se acaban los barandales Chau 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 Chau